Dale ¿Es el Santi, ma? Pa' que las guachas lo muevan Eh, como dice Pum, 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 ma' mezclado con BM Pastilla de colores, no te hablo de M&M Siempre me busca a mí, porque soy el que la tiene Ese culo va y viene y bailándose entre tierras Así que dale bandida, muévete que eso pa' mis ojos Poesía, terminaste en casa, mami, ¿quién lo diría? Mami, ¿quién lo diría? Dale bandida, muévete que eso pa' mis ojos Poesía, terminaste en casa, mami, ¿quién lo diría? Mami, ¿quién lo diría? Ando Flor Rodrigo, bueno, mami, al 840 Nosotros tan cotizados y ese culo que revienta Ella me lo mueve lenta mientras me suben las ventas Ella no se pone el moño porque siempre está atenta Esa baby tiene pique, pique, pique Sin corriente, siento ruido porque a ella no le meten Cuando se sube el palbora siempre pide que se leque Toda la queda mirando pero ninguno le mete Cambiamos de juego, mami, estamos despegando Yo le traje lo que hace rato Ella está buscando con un ritmo debilidioso Todo le doy flop o petty Ella siempre distraída pero yo siempre ando en Nike Pregunto por el combo en donde se sea laughter Y yo ando por los pibes, puestos pa'l disparate Ella mueve la burra con reggaeton de antes Le gusta el futbolista, delincuente y cantante Y pra le damos por delante y por atrás La guacha se le empieza a acercar con buena butaca La mueve sola, cuenta las pacas, luego lo enrola Cuando baila recate se nota que ella malva Y en la nota de role nunca está deshidratada Con la combi chimichu y su pantecito prada mata Con su piquete pa' que no se come nada Pupupuma mezclado con BM Pastilla de colores, no te hablo de M&M Siempre me busca a mí porque soy el que la tiene Ese culo va y viene y bailando se entretiene Así que dale bandida Muévete que eso pa' mis ojos poesía Terminaste en casa, mami, ¿quién lo diría? Mami, ¿quién lo diría? Dale bandida Muévete que eso pa' mis ojos poesía Terminaste en casa, mami, ¿quién lo diría? Mami, ¿quién lo diría? Es el Santi, ma ¿Lo viste? El Adrimis